...y eso que era su amigo, de 20 años, es muy raro que a los 6 meses limpien un jefe de gabinete. Algo raro pasó, o el tipo terminó siendo inútil. No tengas dudas. Es rarísimo, porque vos no elegís, es como elegir el C una empresa y a los 6 meses limpiarlo. El tipo no puede ni mostrar resultados. Algo se rompió en lo político y en lo personal. De hecho, ayer, el otro día en Córdoba, ni lo saludó. Ni lo saludó, no. El locutor ni lo nombró, así que está todo mal con el señor Pose. Bueno, ahora les comentamos alguna cosita más de lo que diga Franco, pero dejame hacer un muy breve repaso de lo que pasó. Yo le llamo la famosa crisis de los 6 meses, ¿no? Suele pasar, digo, la luna de miel comienza a terminar, esto pasa siempre, la gente comienza a exigir resultados concretos, baja el umbral de paciencia y entonces el gobierno entrega un fusible. Pasa que esto pasó más rápido de lo imaginado. Con mi ley todo es distinto. Con mi ley todo es distinto. Los tiempos son distintos, las formas son distintas, las personas son distintas. Nos tenemos que acostumbrar a este nuevo mundo, ¿no? Los periodistas también, que estamos acostumbrados, como decía Lucas, a que vuela un jefe de gabinete, todo explota. Bueno, acá no, mi ley se fue, está en otro lado, está en Estados Unidos, qué sé yo. Acá tengo lo que te decía Ignacio Miri, Nacho Miri, que es un muy buen analista de Clarín, dice, a Pose se lo llevó a la interna y mi ley gastó un fusible antes de tiempo. ¿Qué ocurre? Yo creo que el gobierno está muy desordenado, muy desordenado. Primero, no sale la ley de bases, que acá decíamos que iba a salir rápido. Y bueno, evidentemente no, sigue trabada en el Senado. De hecho, acaba de decir francos que va a juntarse ahora mismo con la vicepresidente Villarroel, porque no sale la ley de bases. Segundo, tuvimos una pequeña corrida cambiaria, que ahora parecería estar controlada. Ahora quiero ver cómo abre el dólar, ¿no? Pero estaba a 1.000, se fue a 1.300, ahora bajó a 1.200. Tercero, hubo una crisis diplomática severa con España, que la termina ganando mi ley por insistencia, porque te vuelve loco, porque es mi ley, pero no está bueno. Para mí, innecesaria pelea con España. Después tuvimos un episodio muy grave con Misiones. Todo esto pasó, estoy relatando, en las últimas dos semanas, con acuartelamiento policial incluido. Partido, parcialmente solucionado, con gente diciendo, che, vean Misiones que esto se puede replicar, efecto contagio. Quinto, hay un problema severo con la entrega de alimentos, que fue el tema del día de ayer hasta que explotó todo esto. Se detectaron 5.000 kilos de comida no entregada en galpones del Ministerio de Capital Humano. En este contexto, el presidente viaja. Viaja, viaja a Israel, viaja a Estados Unidos, viaja a España, viaja, viaja, viaja. La solución, me parece, es un ordenador. Al gobierno le hace falta un ordenador. Una persona que ordene gestión y relato. Gestión y relato. Yo digo, mi ley no puede solo. Por más que sea, él cree que es el líder más importante de la paz de la Tierra, nadie puede solo. Necesitas un equipo. Por eso la decisión es que huele este nicopose, que la verdad ha cometido una cantidad de errores increíble, ¿no? Y el más grave para mí, la idea es pelearse con Karina. Pelearse con Karina. ¿Por qué es necesario ordenar urgente al gobierno? Porque te está corriendo por izquierda la banda del hambre. En un país que tenés niveles de pobreza abajo del 5%, la ayuda social puede ser irregular, un poquito menor. Acá es un crimen, es un genocidio, porque tenemos el nivel de pobreza más grande de los últimos 40 años de democracia en la población infantil. Yo miro esas cajas de leche y lloro, Jorge. Porque una leche que no está puesta en el momento indicado en cada comedor. Desde la quiaca, como estuvo el fin de semana, viendo a esa población sufriendo en el norte argentino, sin ese vaso de leche, estamos haciendo un genocidio sobre los niños y niñas de la Argentina. Pido piedad. Pido piedad sobre la cabeza y el corazón de Petovelo. ¿Escucharon la palabra que usó? Genocidio. Genocidio sobre los chicos, dijo. Esta señora es Tolosa Paz, la que fue la ministra anterior de Desarrollo Social, la que tenía que controlar los comedores, la que tenía que controlar a los piqueteros, la peor ministra de Acción Social de la historia argentina, sin dudas. Muchachos, no los puede correr la banda del hambre. Esta señora es la mesa del hambre y la banda del hambre. Vos pensá que Belly Boni dijo que no puede poner las manos en el fuego por su propia gente. Escuchá. ¿Usted pone las manos en el fuego por todas las personas de su organización? Por ejemplo, acá leo otro chat, donde dice, para mañana, jornada de lucha, se cuenta como movilización, se pueden seguir anotando hasta llegar a las 22. Otro dice, como veo que son muy pocos los que movilizan por conciencia, vamos a anotarlo como movilización. Pero ahora, en más, yo dejo de ser permisivo. Pero esa la pregunta es, ¿usted pone las manos en el fuego por toda su organización? No, ¿cómo va a poner la organización? A ver, una organización la integran en todas las organizaciones sociales, hay alrededor de 550.000 personas. Bueno, por los llamados indagatorios. Por los que están llamados indagatorios. ¿Ponen la mano en el fuego por todos? No sé ni siquiera cuáles son todos los llamados indagatorios. Me acaba de llegar a mí, a través del abogado, una cédula. Yo no estaba ni notificado de la causa. Yo nunca fui ni allanado ni nada por el estilo, así que me voy a notificar cuando tenga conocimiento. Bueno, por eso, esta banda de impresentables no te puede correr por izquierda. Realmente. Yo entiendo que hay una explicación. Dicen que el 60% de los alimentos es yerba, en mal estado incluso. Es muy grave eso, que había yerba en mal estado. El gobierno, ahora vamos a sacar a alguien. Tiene una explicación, creo que de Capital Humano. Ahora, no te puede correr por izquierda esta banda de delincuentes. ¿Sabés por qué no pone las manos en el fuego Belibón y por su gente? Porque están en el horno. Ahí leí completa la imputación del llamado indagatoria de Casanelo. Administración infiel. ¿Está en el horno este muchacho? Extorsión. Acciones coactivas, que quiere decir que apretaban a los piqueteros. Facturación apócrifa. Dios mío. Facturación trucha con la plata de los pobres. Solamente, pueblo obrero, 646 millones el año pasado, que nadie sabe dónde fueron a parar. Dice Casanelo el dictamen. Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria. O sea, usaban la guita de los pobres para el Partido Obrero. ¡Para el Partido Obrero! ¿Vos te acordás cómo arrancó Belibón y Lanió? Bueno, deseando que al gobierno le vaya mal. Repasemos. Nosotros no tenemos ninguna expectativa en el gobierno que viene. Si vos me preguntás a mí, ¿por qué ahora son todos democráticos, republicanos? No, que al gobierno que viene le vaya bien. Yo quiero que le vaya mal. Yo quiero que le vaya mal. Quiero que le vaya mal. Porque si le va bien a mi ley, no va muy mal a todos nosotros. Todo lo contrario es lo que dicen estos republicanos de última hora. Que dicen, no, si le va bien al gobierno, le va bien a todo el pueblo. No es verdad. Hay unos a los que le ha ido muy bien y le fue muy mal al pueblo. ¿Cómo le puede ir bien al pueblo con un ajuste de no sé cuánto? ¿A cuánto se puede hacer 13%? Es absurdo. O sea, es absurdo. Necesita, quiere, desea y fomenta a Belibón y que al gobierno le vaya mal. ¿Por qué? Para que deje de destapar el tremendo curro del hambre del cual él es organizador en jefe principal. Te lo muestro bien claro con un audio. Hace algunos años Sandra Borghi, periodista de Ten y Canal 13, se metió en una movilización de la OCR, la Organización Clasista Revolucionaria. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que algo olía mal. Que algo estaba mal. Que había una chica con unas rifas ahí agarrando unos numeritos y había una cola. Y había una cola. Y vos, iban pasando los muchachos, iban pasando. Les estaban tomando lista. Les estaban tomando lista los piqueteros. ¿Por qué? Porque si no iban a la marcha, nos cobraban. Escuchemos. Sí, que no voy a cobrar. Ya cobro. ¿Cuánto cobraron? 12 pesos. ¿12 mil pesos? Sí. ¿Y qué pasa si no venís hoy? Si no vengo, no me pagan. ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos por una organización de Pontevedra. Ok. ¿Y vos todos los meses cobras cuánto? 12 mil pesos. Y si vos no vas a la marcha, ¿qué pasa? Y si no voy a la marcha, no puedo cobrar. Te suspenden y te dan de baja. O sea, vos tenés un alta. ¿Vos tenés que firmar cada vez que vas a la marcha? Claro, claro, tenés que estar presente. Si no estás presente, te lo... Te va, o sea, te dan de baja. ¿Me entendés? Y uno tiene familia, tiene hijos, tiene que... Tiene que venir. Tiene que venir. Si no viene, tiene que pagar, ponerle 3 mil pesos... O sea, que si vos no vas, le tenés que pagar a otro que venga con tu nombre. Claro, que venga con otro nombre. Es como que vos tenés que cubrirte. Si no, te dan de baja y perdés. No, no quiero venir. Le digo a él, si no me puede venir a suplantar a mí, y yo le pago 3 mil pesos a él. O sea, a la organización no le importa que seas vos. Lo que le importa es que ocupe... A vos le dan números y chafé. ¿Qué se hace con los numeritos? Esto es para contar a la gente que vino, es la asistencia. Con esto usted reafirma la asistencia de la gente. Sí, de la persona. Cada número responde a un apellido. Sí, responde a un apellido y queda después como que se quedaron a la marcha, cumplieron. Cumplieron con lo que tenían. Es la exigencia que le piden. Sí, exacto. ¿Esto es una organización? Es una organización, sí. ¿Cuál es la organización? OCR. ¿Cuál, perdón? OCR. OCR. ¿Qué significa ser civil? Organización clarsista revolucionaria. ¿Y de dónde son? ¿De qué son? De Moreno. De Moreno, de Morón. No, sigan la bandera. Sigan la bandera, no se da nadie. ¿Todavía no se pueden ir? No. ¿Cómo sigue? Cuando termina la bandera. ¿Detrás de la bandera? Sigan la bandera. ¿La bandera? Cuando la bandera se baja. ¿Se guarda? Claro, cuando la bandera se guarda, ahí recién se pueden ir cada cual a su casa. Cuando la bandera se guarda es la señal de que se pueden volver. Ya se pueden volver cada cual a su casa. ¿Escuchaste, no? Qué barbaridad, qué asco. Cuando la bandera se guarda es la señal de que ya se pueden volver a su casa ustedes, los planeros, los piqueteros. Terrible, terrible. Terrible. Esto hicieron. Esto hicieron. Y ahora esta gente corre al gobierno. No, a la yerba. Hijos de puta. ¿Te das cuenta que son unos cínicos? ¿Son unos cínicos? Usaban a la gente de ejército de ellos. O sea, no, no se pueden ir, ¿eh? Son míos, son mis esclavos. Esclavizaron a los pobres. ¿Sabés lo que es eso? Sacarle la dignidad a una persona. Chuparle la dignidad a una persona. Es de mala leche. De hijo de puta, de jodido. De mal tipo. No, ¿cómo puede ser este gobierno? Flaco, callate la boca. No podés hablar por los próximos 40 años, Beliboni. Ni vos ni Grabois. No, ¿cómo puede ser este gobierno? Grabois. Le sacaron el alma a la gente. Callate la boca, Grabois. Deshumanizaron a la gente. Los volvieron prisioneros. Yo voy al fin de semana a esta modelo. ¿Cómo se llama? Sirio. Que se casó con este empresario, este Chanta, en el Palacio de Ujo, ¿no? A mí me hizo tanto acordar a lo de Farinia con Gelinek. Son imágenes del populismo, muchachos. Son imágenes del populismo. La gente rota y ellos ricos, casándose, mostrando la guita que tienen. Yo te recuerdo que Insaurral, el ex marido de este joven modelo, está forrado, forrado, con 400.000 pobres en Loma de Zamora, sobre 700.000 habitantes. Y el año pasado esta chica también estaba en Ibiza, yo me acuerdo, en ese yate, de 100 millones de dólares. ¿De dónde carajo sacó la plata? Ah, porque es modelo y la hizo trabajando. Sí, nadie dice que no. Dale, por favor. Mentirosos de mierda. Esta chica fue la primera dama de Loma de Zamora. La primera dama, la segunda dama de la provincia de Buenos Aires. Nadie la toca, intocable. No, no te metas con Jessica Sirio. La hizo trabajando. ¿Qué trabajando? Por favor. Era la esposa del jefe de gabinete de Kicillof. Pero no, no hables de Jessica Sirio. Loma de Zamora, cagados de hambre están. 40% de los hogares sin cloacas. Bueno, la verdad, este modelo, yo decía Matchpoint ayer, está Matchpoint. Implosionó. Se le vino encima. Por eso no entiendo. Milei, vení acá y terminá de barrer al populismo. Dejá de joder con esos viajes. Perdón, ¿eh? Pero me jode que esta gente te corra por izquierda. No va. No va. Son unos cínicos y unos mentirosos. Y esta implosión se va a llevar puesto a todos sus símbolos. Caso Spinoza, lo mismo. Spinoza no puede hablar más de nada. De nada, de nada. De Lía pone, es raro desde el minuto cero de la relación una mujer te graba y te filma para después denunciarte. Es servicio de inteligencia. Sin dudas que hubo abuso. De la mujer al hombre. Hermano, nadie te pide tanto. La secretaria abusó de Spinoza. Bueno, ya pasó una semana y un día del procesamiento. No hay licencia, no hay nada, ¿no? Porque se saben impunes. Esta gente se sabe porque es la gallina de los huevos de oro del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Por eso Kicillof se hace el boludo. Yo dejo actuar a la justicia. Yo no sé, no sé, obviamente, cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, digamos, lo que es privado, lo que es personal. Obviamente, nosotros somos la única provincia que tiene el Ministerio de las Mujeres, de género. Así que mi posición en eso es muy clara. Lo que sí digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función. Kicillof, de mi corazón, un abuso sexual no es vida privada, maestro. Alguien que le pese un burro en estas cuestiones. Para eso tiene un Ministerio de la Mujer, para que usted aprenda, ¿no? Un abuso sexual no es vida privada. Y menos si es un funcionario público. Y menos si es el capo de la matanza. O sea, qué ironía cómo el kinerismo termina defendiendo abusadores, o supuestos abusadores, ¿no? Qué ironía, ¿no? ¿Dónde estará Cristina? Socia política y amiga de Espinosa, ¿no? Ah, no, es cierto que no es más feminista, Cristina. Ya está, no es más feminista. Así como se apropiaron del feminismo, ahora lo descartan. No sirve más, no garpa más. Por eso han perdido todo tipo de credibilidad. Yo acá tengo una encuesta de mayo de Opinaia. Líder de la oposición, vuelve a preguntar. Nadie gana con el 47% de los votos. Cristina tiene 26, Kicillof 12 más a 6. Momento de orfandad total en la oposición. Nadie capitaliza este quilombo. El gobierno sin jefe de gabinete. Crisis. Nadie capitaliza nada. ¿Sabés por qué? Porque es un momento match point para el populismo. Y esta vez, presidente Milley, no se puede fallar.